En alguna parte del linfonodo mandibular, un macrófago quería entrar al jardín de niños de los linfocitos. Dele, dele nomás, con la célula reticular que le va a gustar. Le di, le di nomás, y bien que le gustó. ¡Ya no me peguen, que me van a destruir el linfonodo! ¿Linfo qué? Verás, un linfonodo son estructuras ovales de aproximadamente 3 centímetros, capsuladas, que se encuentran en diferentes regiones a lo largo del sistema linfoide. Su función principal es la de filtrar los vasos sanguíneos, cualquier microorganismo patógeno o no, así como cualquier sustancia extraña. Así es, hay varios en el cuerpo animal, como son los preescapulares, mandibulares, popiglios, entre otros. Su parénquima se compone de un conjunto de linfocitos B y T, así como macrófagos, con el fin de crear una respuesta inmune, formando inmunoglobulinas, contrabacterias y otros patógenos microscópicos. ¡Oh ya! En una clase mi maestra me dijo que los linfonodos se componen de estroma grueso, estroma fino y parénquima. El estroma grueso compone a la cápsula y las trabéculas. Las trabéculas están compuestas de tejido conjuntivo. Este puede ser laxo areolar o denso irregular. Cada trabécula da lugar a un septo incompleto. Los vasos linfáticos aferentes presentan válvulas que aseguran el paso de la linfa e impiden el regreso de éste a la circulación. Por el lado contrario, en la superficie cócava del linfonodo, podemos encontrar al hilio, lugar donde las venas y arterias penetran el linfonodo y los vasos linfáticos eferentes. De éste surge la linfa ya filtrada. Sí. Además, el transcurso de la linfa por los linfonodos es de vasos aferentes a los senos subcapsulares, los cuales están debajo de la cápsula. En todos los senos podemos observar macrófagos como yo. Posteriormente pasa a los senos peritrabeculares, para finalmente pasar a los senos medulares y salir por los vasos aferentes del linio. Los nódulos linfoides son estructuras presentes en cada trabécula del linfonodo en su porción cortical del parénquima. Se catalogan en primarios, que son los que presentan linfoblastos, que son linfocitos que todavía no adquieren una capacidad de producir anticuerpos. Como tú, pequeña amiga. Por otro lado, los nódulos linfoides secundarios, los cuales presentan linfocitos B maduros a la periferia, y linfoblastos en el interior. Este tipo de nódulos lo encontramos cuando ya se encuentra una memoria antígena. Las células inmaduras se ven separadas de las maduras y de los macrófagos presentes en la linfa por parte de las células reticulares. Gracias a estas, los macrófagos no fagocitan por error a los linfoblastos. ¡Wow! Como tú en estos momentos. Gracias, amiga célula reticular. ¡Ay! Ya quiero ser un linfocito. Mira, macrófago, ahí viene tu amigo linfocito. ¿Por qué vendrá tan rápido? ¡Oh! Está adorable y hermoso. Llega todo alarmado. ¡Ayúdenme! Necesito su ayuda. Tú, macrófago, ve a macucitar, fiebre reticular, protege al linfoblasto, y tú, ya madura. A ver, a ver, ¿qué pasó? Yo me encontré una bacteria muy lúcida un día que andaba bailando en el epitelio. Me la acerqué y le dije, ¡Hola, guapa! Y como un lobo sobre ella me lancé. Me la llevé a platicar con los contrucitos, pues ese microorganismo yo la quería destruir. Me dijo, me llamo Raquel, y pensé si era ella o él. Le agarré y lo comprobé, me paré y me eché a correr. Pero, ¿para qué querías a la bacteria? Para avisarle a ese macrófago y que la fagocitara. Y así nos trajeran antígeno, hacer que tú madures y ambos generarán anticuerpos. ¡Oh, por Dios, ahí viene! Me llamo Raquel. Y él es ella o él. ¡Fagocitara! Y después de unos minutos de intensa y dura batalla, el macrófago fagocitó a la bacteria. La célula reticular siguió cuidando a los peques linfoblastos. La linfoblasto creció y maduró, transformándose en un linfocito. Y el linfocito siguió generando anticuerpos. Aunque probablemente morirá en algún virus. Pero esto es otra historia. Vamos a ir conmigo. ¡Vamos! ¡A jurisdiction! ¡A Jogo de las cr capsicellas! ¡AУ! Gracias.